Buenos días, buenas tardes, porque ya estamos cerca de mitad de día. Como dice aquí, yo soy José Fachín, aunque en realidad lo tengo a mi presentación un poco más adelante. Aquí está. Yo soy José Fachín, actualmente soy el director de contenido del área española e italiana de Senrash. Es decir, me dedico a los contenidos dentro de redes sociales, pero principalmente girando alrededor de un blog. Es por ese motivo que el tema de mi charla va a ser sobre blogs. Como estamos en un evento de e-commerce, lo he tratado de llevar lo más cercano a este mundo, al mundo de las e-commerce, para que vean que también ellos necesitan un blog. No quiero decir que sea indispensable, pero sí sumamente necesario. Entonces, empezaríamos directamente con una pregunta. Si yo estoy en internet, ¿por qué estoy comercialmente hablando? Porque quiero vender. Es decir, ¿quieres vender en internet? Doy por hecho que la respuesta de aquí será que sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Ya tienen un e-commerce? ¿La tienen? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, la tengo. Yo tengo e-commerce. ¿Quién tiene e-commerce? O sea que el resto viene solo de oyente por si tienen ganas. Entonces el resto vendría aquí. Doy por hecho que tienen e-commerce o que lo van a tener. Si lo van a tener, están inclusive mejor que los anteriores, que no lo tienen, porque van a poder empezar su e-commerce ya de entrada sabiendo que van a necesitar y que van a utilizar algo que va a marcar una diferencia. Entonces, ¿por qué no tienen un blog? ¿Se han puesto a pensar alguna vez por qué un e-commerce no tiene un blog? ¿Qué es lo que buscan ustedes con un e-commerce? ¿Un blog? Lo que yo quiero es vender más. ¿Para qué quiero un blog? Si lo que quiero es vender más. Aquí es donde viene la base de la conversación que vamos a tener hoy, de la charla que voy a dar, que es la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué es una muy buena pregunta? Y esto nos dice que la respuesta también es muy fácil. Precisamente para eso, para vender más. ¿Por qué? Os cuento una pequeña historia que va a ser tan pequeña como lo que van a ver a cuestión. Había una vez un pequeño e-commerce que dijo que no necesitaba un blog. Y aquí se terminó la historia. Un pequeño e-commerce que no tiene un blog no puede ir a pelear posicionamiento con los monstruos que existen ahora en Internet. Tiene que empezar a buscar nichos de palabras clave o nichos de mercado mucho más pequeños que esos nichos de mercado normalmente no están preparados para una página de producto. Entonces, ¿cómo entro? Con un blog. Aquí viene la pregunta más rotunda que voy a hacerles a todos en este momento para que se pongan a razonar y piensen. Si yo voy a Internet y pienso, quiero comprar un par de zapatillas Nike, normalmente, ¿dónde voy? Amazon, eBay o alguna multi, mega tienda online. Pero, si a mí me gusta salir a correr, también me gustará saber cuáles son los 10 mejores lugares donde se puede correr en Bilbao. ¿Y ese contenido lo busco en un e-commerce? No, lo busco en un blog. Por eso lo he marcado bien clarito. Mi e-commerce.com barra blog. Y ahí es donde yo voy a traer al cliente hacia mi página web, hacia mi tienda online. Bueno, parece que estamos teniendo éxito, la sala se estaba rotando. Adelante. Vale. Llegados a este punto, voy a, más que decirles cómo hacerlos, les voy a decir por qué lo tienen que hacer. Porque, buscando en Internet, te das cuenta que la mayoría de las tiendas online, sobre todo las medianas y pequeñas, no tienen un e-blog. Y las pocas de ellas que lo tienen, yo diría más bien, creen tenerlo. ¿Por qué? Una foto, dos palabras. Y a veces esa foto es una foto de su propio producto, diciendo qué bueno que es su producto. Eso no es un post. Eso no es un artículo de un blog. Eso es simplemente publicidad. Eso tampoco se va a posicionar ni va a dar algo extra. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de los beneficios de un blog, lo primero y lo esencial, todos queremos salir primero en Google, todos queremos posicionamiento SEO. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos va a ayudar ese blog? Nos va a ayudar a indexar más contenido que a la larga conduce a nuestra página web. Piénsenlo de esta manera. La mayoría de las páginas de producto tienen contenido duplicado, tienen contenido muy similar a otros. Si encima yo tengo una baja autoridad de dominio, me va a costar muchísimo posicionarme. Los artículos de blogs me dan posibilidades de que Google tenga más contenido que indexar, más contenido variado, más variedad. Y esto me va a dar, por ende, más visibilidad. Un blog ayuda a posicionar una mayor variedad de palabras clave. Aquí, en variedad, está la palabra del éxito. ¿Qué quiero decir con variedad? Habrán escuchado hablar de semántica hasta el hartazgo, aunque muchos quizá no sepan lo que es. Semántica es que ahora Google intenta pensar como una persona. Si yo a las personas que estamos aquí les digo, ¿qué es Google? ¿Alguien sabe responderme qué es Google? Dime. Me has matado el chiste. Totalmente de acuerdo. Aunque la mayoría de vosotros piensen que es una empresa de tecnología, aunque la mayoría de vosotros piensen que es un navegador, Google es una agencia pura y dura de publicidad. ¿Para qué tiene lo otro? Para conseguir vuestros datos. Gracias a todos esos datos, tienen la publicidad más vendida del mundo. ¿Vale? Porque saben lo que quieren todos vosotros. Entonces, si nosotros vamos a ofrecer más variedad de palabras clave, vamos a tener posibilidad de que nos encuentren más clientes. Y si los contenidos que ofrecemos gracias a esa variedad de palabras clave son ricos, Google nos va a indexar mejor. Porque a Google no le interesa que nosotros le vendamos a sus clientes, sino que le interesa que sus clientes encuentran lo que buscan. Y la mayoría de las personas que buscan en Google buscan información, buscan contenido. Una gran parte también busca compra, obviamente, pero principalmente buscan contenidos. La segunda, incrementar la visibilidad online. ¿Cuántos de vosotros tendrán redes sociales personales o de su página web o de su e-commerce? Muchos, ¿verdad? Si yo no tengo un blog, ¿qué voy a compartir en mis redes sociales? Hace poco di una conferencia sobre errores de redes sociales en e-commerce y lo primero que le marcaba es, la mayoría de las redes sociales son oferta. Súper ofertón. Re contra súper ofertón. Esto no es una red social. Esto es un tablero de anuncios. Si yo quiero saber cuánto me sale el precio de un hotel, no lo voy a buscar a Facebook. Me voy a Booking o a la misma página web del comercio o del hotel. Si yo voy a redes sociales, voy a sociabilizar. Las redes sociales, como los blogs, están pensados para las personas, no para los productos ni para las empresas. Entonces, si yo no tengo un blog que me genere contenidos, ¿qué voy a compartir en redes sociales? ¿El de los otros o mis súper ofertones? Es decir, mis súper ofertones conseguirán un engagement escasísimo y si consigo buen engagement con el resto, le voy a llevar el tráfico a otros, porque los blogs son de otros. No sé si va quedando clara la idea. A su vez, las personas son mucho más predispuestas a compartir contenido, sobre todo si es de calidad, obviamente, que una página de producto. ¿Cuántas veces tú coges y compartes una página de un producto? Contadas con los dedos de una mano. Pero si lees un artículo, tienes tus propias redes sociales y te gustan, lo compartes. Los vídeos también suelen ayudar muchísimo y los vídeos se pueden utilizar también en contenidos de blog. Es decir, nos da visibilidad, tanto en nuestros perfiles sociales como en nuestros clientes o potenciales clientes. Pasamos a la tercera. Atraer más tráfico. Con las dos que he dicho anteriormente, esta cae de maduro. Es una obviedad. ¿Verdad? ¿Exactamente por qué? Porque me posiciono mejor en Google, sobre todo si hago una buena estrategia de contenidos y me preocupo un poquito por el SEO. A su vez, aumenta mi viralidad. Es decir, mucho más gente comparte cosas mías en redes sociales y a su vez yo en las mías. Sumando estas dos cosas, ¿qué obtengo? Más visitantes. Más visitantes. Más visitantes. ¿Qué? 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 Más visitantes? ¿Qué? Más visitantes de lo que podría ser una simple página de producto. Informar te permite aportar más contenido que tu target quiera ver. ¿Vale? ¿Vale? Es muy fácil. También en un e-commerce las 12 formas de atarte los cordones. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza, ya tienes un artículo nuevo. Ese tipo de cosas pueden llevarte quizás con palabras clave tan tontas a una madre que está buscando un vídeo para su hijo que quiera atarse los cordones y la persona que está haciendo el vídeo lo está haciendo con unas zapatillas Nike para niños espectaculares. ¿Qué pasa? Atacamos al subconsciente. La persona y el niño va a decir, yo quiero esas zapatillas, yo quiero esas bambas. Todo esto se consigue gracias a los vídeos, gracias al contenido. Y obviamente, si lo hacemos dentro de un blog, mejor porque va a ser tráfico hacia el e-commerce. Cinco. Genera confianza. Sobre todo en los pequeños e-commerce, yo lo he visto también no solo en el mundo de los e-commerce, lo he visto en el mundo de la hotelería donde yo venía. Muchos pequeños hoteles se quejan de que dependen de los grandes, multinacionales de las hotas, porque la gente no se anima a poner la tarjeta de crédito en sus páginas web. Porque no son muy conocidos, porque no tienen confianza. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Podrás aportar información y mantener una relación con ese lector que a la larga y con mucho trabajo le va a despertar confianza. Y si alguien confía en ti, va a tener mucho más predisposición no solo a comprarte, sino que a darte sus datos para poder comprarte. Seguimos. Favorecerá que la gente confíe en tu e-commerce. Eso lo acabo de decir anteriormente, que es la base de cualquier venta en Internet. Cuando yo vendo en Internet, no todo es oferta, demanda y precio más bajo. También es ponerle fácil las cosas al cliente. Y dentro de ponerle fácil las cosas al cliente, entra la confianza. Porque por más que yo optimice mi pasarela de pago con la última aplicación, las páginas de mi e-commerce funcionen y vuelen. Si la gente no confía, no me compra. No se saquen eso de la cabeza. Opa. Está vivo. Consigues fidelizar a tu target. ¿Vale? Transmite confianza y seguridad. Una cosa es casi sinónimo de la otra. Y si tú le estás aportando contenido de valor, si te estás interrelacionando con esa persona, aunque lo hagas indirectamente, aunque no estés hablando, la persona siente como si estuviera hablando contigo porque está consumiendo tu información. Esa persona se va a empezar a sentir fidelizada. Fidelizada no de la misma manera que quizá el que pasa siempre por delante de mi tienda física y me saluda, pero sí de una manera psicológica. Es decir, dentro de ellos se van a acordar de vosotros. Y cuando tengan que ir a comprar, normalmente irán a comprar a vuestras e-commerce. Todo esto te favorece tener un blog. Aquí viene la pregunta final. Bueno, casi la pregunta final. ¿Qué es? ¿Quieren un blog? ¿Van a tener un blog? ¿Están de acuerdo? ¿Se han convencido con los poquitos puntos súper básicos que he llegado a dar hasta ahora? ¿Cuántos lo quieren? Aquí viene algo que vieron fugazmente antes porque se me fue el dedo, pero bueno. Todos los que quieran que sí, saquen su teléfono móvil en este momento, cojan su teléfono móvil, apunten y tuiteen esto. Solo con leer el código, para el que le interese, aquí tienen la página web donde se consigue el código. Solo con leer ese código van a tuitear la respuesta sí. Luego nuestro community manager Ross de San Ras, más tarde me hará un recuento de votaciones. Voy a estar un rato más con este, no solo porque quiero hacer un poco de trampa, sino porque me imagino que todos vosotros han confiado en mí y quieren esta respuesta, el sí. Vale. Uno, dos, damos por hecho que está todo listo. Seguimos. Siempre va a estar el negativo, no puedo convencer a todo el mundo. Esa es una base de los negocios online. No se le puede gustar a todo el mundo. No todo el mundo te va a comprar, no te traumes. Pasa el que sigue. ¿Vale? Al que no está de acuerdo, por favor, también tuiteenlo. Es más, si quieren decir, y este chico no sabe hablar, también lo dicen. No pasa nada. Así se aprende, sabiendo en lo que uno hace mal. Como doy por hecho que nadie lo va a hacer, voy rápido. Vale. Entonces, doy por hecho que muchos han dicho que sí, pero vi tres o cuatro teléfonos con flash, o sea que hay dos o tres que no les gustó. Para todos vosotros, y sobre todo para los que no los he convencido, voy a ir a un punto un poco más técnico. Es decir, este extra. Ahora, ¿saben lo que es un backlink? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo sé lo que es un backlink. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Alguien se anima a decir lo que es un backlink? No. Vale. Se los cuento yo. Un backlink es algo tan simple como un enlace que está en otra página web que te apunta a la tuya. Eso, a día de hoy, aunque Google quiera decir que no y mucha gente esté tratando, sigue siendo importantísimo para el posicionamiento. E indirectamente para atraer tráfico desde otro lugar. El tráfico referido. Si yo les hiciera ahora una pregunta. ¿Qué tipo de contenidos atraen más backlinks? ¿Qué me dirían vosotros? ¿Qué me dicen? ¿Qué trae? ¿Una página de producto me llena de backlinks? ¿Qué es lo que más me trae backlinks? ¿Contenidos? Estamos hablando de algo tan importante en SEO, una de las premisas principales. Los contenidos informativos y sobre todo de calidad. ¿Por qué? Se comparten en redes sociales, se posicionan mejor en Internet, Google los indexa más rápido, tienen mayor visibilidad y generan más engagement. Son cinco de varias otras premisas que fomentan los backlinks. Obviamente estoy hablando de cuestiones naturales. ¿Vale? Esto es una premisa que si todas las anteriores no les sirvieron, esta tiene que servir. Porque con una página de e-commerce van a necesitar posicionamiento. Y si no tienen backlinks y no tienen visibilidad, difícilmente se posicionen. Y en Internet, si no te ven, no te compran. Eso tenlo absolutamente claro. Muy bien. El tiempo corre y les vuelvo a preguntar por qué están aquí, todavía no se han ido a abrir su blog. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora pasamos al momento de las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Felicidades, José. A ver, yo la duda que tengo es ¿cómo se hace para destacar de una manera tan brutal un blog sobre otros? Porque temas de contenidos como los que ahora mismo estáis moviendo, bueno, la verdad es que están algunos, bueno, pues hay pseudo cosas parecidas y demás. Entonces, sí. ¿Quieres que te cuente mi caso? Sí, sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi blog y este me ha parecido, digo, empezamos con el tema de las herramientas, sembras, pago este dinero, ¿cuánto realmente me merece? Entiendo que aparte de que el contenido sea bueno, necesitamos que nos vengan, ¿no? Aparte de lo que se pueda compartir en redes, etc. Totalmente. La base de cualquier blog, voy a hablar un poco desde la faceta de mi blog personal, pero a su vez esto se puede, con pequeños matices, llevar a cualquier tipo de persona y empresa, porque las empresas también tienen la posibilidad de hacer esto. Yo cuando empecé con mi blog, el primer año, llegué en una plataforma gratuita a tener casi 8000 visitas, haciendo un experimento. Hablaba de lo que se me ocurría que podía ser importante y a su vez aprendía. Y eso que aprendía, volvía a hablar de ello. Me fui haciendo pseudo relevante para un nicho muy pequeñito, porque era muy poca gente que me veía, hablando de turismo y redes sociales. Me llené de seguidores, muchas señoras mayores que se jubilaban y tenían su casa en el campo y hacían una casa rural, muchas personas que tenían un pequeño hotel. Eso me sirvió muchísimo para darme a conocer. Pero luego, con el tiempo, disculpa, te lo devuelvo para no tener... Luego, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que lo mío iba mucho más allá, que esto del blogging y del marketing me gustaba. Me cambié a una plataforma propia. Aquí es donde vienen los comercios. A día de hoy, aunque no se lo crean, hay muchas empresas con blogger, hay muchas empresas con páginas web gratuitas, con Wins y con muchas otras páginas gratuitas. ¿Por qué? Y va a ir a ahorrar. ¿Y qué ahorras? En visibilidad. Entonces, si no te ven, no te compran. Entonces, es una... Vale. Esto va exactamente para las empresas, va del mismo modo. Cuando yo empecé a hacer todo mi blog mucho más profesional, conseguí pasar hasta los 20.000, 30.000 personas que me vieran por mes. Pero eso, a su vez, también llegó a un tope. Es como que mes a mes eso tampoco crecía. ¿Qué pasó? Faltaba algo más, profesionalizarse. Aquí entra la respuesta dicha a la compañera. Herramientas, profesionalidad. Si yo no lo sé hacer, lo aprendo. Y si no lo sé hacer, no lo puedo aprender, lo compro hecho. Es decir, contrato a un profesional que me lo haga, pero utilizo herramientas, hago optimización de contenidos, optimizo mi página web. Hay muchas tiendas online. Por ejemplo, el otro día hablaba con un conocido que tiene una tienda online y le decía, entro a tu parte de accesorios y me salen todos los accesorios. Ay, es que tengo tantos que me complica acomodarlos. Entonces, ¿tu cliente cómo los va a encontrar? Si te complica la vida a ti que los estás acomodando, imagina a él para encontrarlo. Entonces, eso se hace teniendo páginas web de calidad. Se hace utilizando herramientas que descubran en dónde están los errores. Por ejemplo, hay una herramienta que yo empecé a utilizar mucho antes de trabajar en el lugar donde trabajo, que podría decir que gracias a utilizarla me han venido a buscar de esta empresa, es Zenrush. Zenrush te permite ver si tu SEO está mal, si en alguna foto te falta un título, si te has olvidado de una meta descripción, si tienes un título mal optimizado. Todas esas pequeñas tonterías sirven. ¿Por qué? Porque esto es una carrera de Fórmula 1 y el que gana es el que tenga el mejor coche. Y el mejor coche solo se tiene optimizándolo y llevándolo lo más posible a la perfección, aunque la perfección en sí no exista. Luego, otra de las cosas que suelo contar siempre es, había un artículo, obviamente voy a hablar de marketing, que era las redes sociales más populares. Redes sociales populares es una palabra clave relativamente importante en Internet, tiene un volumen de búsqueda interesante que también se puede ver con herramientas como Six Tricks para no seguir haciendo solo publicidad a la mía, o con el mismo Google planificador de palabras clave o con ZenRush. Y esta palabra clave tiene mucha búsqueda y en su día yo pensé que era importante. Ese artículo se posicionó y consiguió 50 visitas diarias. Ahora no lo he preparado, pero si no les podría mostrar y al que quiera se lo muestro en el stand las estadísticas de mi propio blog cómo en el mes de enero pegan un batacazo para arriba porque me di cuenta que estaba utilizando una semántica equivocada. ¿Qué quiere decir? No buscaba la mejor palabra clave y la reforzaba con relacionadas sino que elegía lo que yo creía que la gente buscaba. No utilizaba herramientas, no veía y de repente estudiando la competencia, viendo cómo lo hacen otros y buscando volumen me di cuenta que la palabra importante seguida de redes sociales me podría quintuplicar el tráfico. un artículo de febrero del 2013 lo reedité, cambié popular por importante día de hoy y me trae 350 visitas por día. Súmenle eso a otros 200 y pico de artículos que tengo en mi blog y tienen 118.500 visitas que tengo a día de hoy en un blog personal con mi nombre que lo he hecho yo solo. Entonces, si uno lo hace en su e-commerce o lo hace con su empresa también puede hacerlo. Es cuestión de ver cómo lo hace y si no tiene tiempo para aprender siempre hay profesionales como los muchos de los que estarán aquí que están dispuestos a hacerlo y que saben hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Necesitamos el micrófono. Trataré de ser más breve ahora en esta respuesta. Nada, yo odio hacer ponencias bonsai que es como lo solemos decir pero ya te voy a saltar una reflexión porque has dicho algo con lo que no estoy muy de acuerdo precisamente. Dime, dime. Has comentado ahora la respuesta de la anterior pregunta que esto es una carrera de Fórmula 1. Realmente el SEO no es una carrera de Fórmula 1 es una carrera más diríamos las 24 horas de Le Mans una carrera de regularidad y de tiempo y de tiempo en el cual lo que importa no es tener el coche más veloz sino el más regular y el capaz de mantenerse y el más fiable. Que obviamente con las herramientas que has comentado SEMrush me vale Sistrix me vale Reventools que es la que utilizamos nosotros nos vale más que de sobra. Yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado cuando hablamos del SEO calificarlo como algo rápido porque luego yo por ejemplo que me dedico a estrategia en redes todo el mundo quiere el éxito instantáneo y realmente un blog nunca va a tener un éxito instantáneo es imposible que tenga un éxito instantáneo salvo que sea el de Justin Bieber o el de algún descerebrado de estos que nos encontramos día a día. Que ya traiga su viralidad del mundo real. Eso es. Entonces creo que tenemos que tener cuidado lo digo por la parte que a todos nos toca y más en este tipo de foros de digamos utilizar los términos correctamente ¿vale? Porque luego mucha gente se puede llevar a la idea equivocada de yo monto el blog lo monto lo monto como me han dicho que con esto voy a conseguir porrón de visitas y a los tres meses está abandonado. Que ese es el problema que luego tienen muchas empresas ¿no? Sí. y que me imagino que lo habréis visto vosotros con lo cual pues bueno simplemente ese pequeño toque de atención. No, no me gusta que hayas dado el toque de atención porque eso me hace dar cuenta que no me expliqué bien. La metáfora que yo utilizaba del Fórmula 1 en realidad no lo utilizaba en tanto en sí por la carrera que dura un día lo utilizaba porque ¿qué es lo primero que vemos cuando vemos una Fórmula 1? Todo coches iguales. Excepto algún que otro color pero la forma de los coches son todas iguales. ¿A qué va a cambiar el coche? A las piezas que tienen dentro. Estuve precisamente hablando antes de la charla con tu compañera y le decía esto de los blogs como del social media y como todo lo que esté relacionado con marketing no es aquí llegué yo que se abran las aguas como Moisés que todo el mundo que estaba posicionado me dé sus palabras clave porque yo tengo un blog. No. Esto es un trabajo Le Mans como acaba de decir él o mejor dicho diríamos es un campeonato del mundo de muchísimo tiempo. Obviamente cuanto mejor sea mi coche más rápido voy a obtener esos resultados pero no confundamos rápido con ahora. ¿Vale? A su vez también utilicé la historia telling que les expliqué para que sepan que yo los resultados los fui obteniendo en dos años y medio. Es poco tiempo sí, pero es mucho a la misma vez no es en un día. Y a su vez mi blog tampoco es que tenga un tráfico comparado con monstruos que hay en internet. Entonces sobre todo me encanta que me hayas dicho eso porque me da a entender que el ejemplo no lo habían entendido bien. Yo me refería a otra cosa. Pero la base de cualquier trabajo en internet y la base de todo lo que hagamos es la constancia. Otra de las cosas que yo suelo ver mucho en redes sociales y en blogs es eso. Creo que tengo un blog porque publico una vez al mes. mi compañero Fernando Angulo hizo un estudio hace poco y nos decía que 3.900.000 empresas hay más o menos en España activas no las que están como quien diría muertas. De esas empresas solo 1.800.000 solo 1.800.000 tienen página web. De ese 1.800.000 solo 690.000 tienen redes sociales. Y esas redes sociales la mitad publican aunque sea una vez al mes. 190.000 tienen blogs. De esas 190.000 solo 120 publican una vez al mes. Ese tipo de trabajo por más que lo hagamos a muy largo plazo tampoco sirve. Porque Google no deja de ser un animalito de costumbres al igual que vuestros clientes y necesitan una regularidad. Necesitan que tú lo vayas acostumbrando que tú le vayas enseñando el camino con pequeñas miguitas. Entonces si yo le pongo una miguita cada 50 o 100 kilómetros muy probablemente se pierda en el camino. Entonces totalmente de acuerdo contigo esto es una carrera de fondo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno muchísimas gracias por estar aquí. Aplausos Buenos días buenas tardes porque ya estamos cerca de mitad de día. Como dice aquí yo soy José Fachín aunque en realidad lo tengo a mi presentación un poco más adelante. Aquí está. Yo soy José Fachín actualmente soy el director de contenido del área española e italiana de Zenrush es decir me dedico a los contenidos dentro de redes sociales pero principalmente girando alrededor de un blog. Es por ese motivo que el tema de mi charla va a ser sobre blogs. Como estamos en un evento de e-commerce ¿sí? ¿sí? ¿no? Sí la tengo yo tengo e-commerce ¿quién tiene e-commerce? O sea que el resto viene solo de oyente por si tienen gana entonces el resto vendría aquí. Doy por hecho que tienen e-commerce o que lo van a tener. Si lo van a tener están inclusive mejor que los anteriores que no lo tienen porque van a poder empezar su e-commerce ya de entrada sabiendo que van a necesitar y que van a utilizar algo que va a marcar una diferencia. Entonces ¿por qué no tienen un blog? ¿se han puesto a pensar alguna vez una pequeña historia que va a ser tan pequeña como lo que van a ver a cuestión? Había una vez un pequeño e-commerce que dijo que no necesitaba un blog y aquí se terminó la historia. Un pequeño e-commerce que no tiene un blog no puede ir a pelear posicionamiento con los monstruos que existen ahora en Internet. Tiene que empezar a buscar nichos de palabras clave o nichos de mercado mucho más pequeños que esos nichos de mercado normalmente no están preparados para una página de por qué un e-commerce no tiene un blog. ¿Qué es lo que buscan ustedes con un e-commerce? Un blog lo que yo quiero es vender más. ¿Para qué quiero un blog si lo que quiero es vender más? Aquí es donde viene la base de la conversación que vamos a tener hoy de la charla que voy a dar que es la respuesta a esa pregunta porque es una muy buena pregunta y esto nos dice que la respuesta también es muy fácil precisamente para eso para vender más. ¿Por qué? Os cuento una... Lo he tratado de llevarlo más cercano a este mundo al mundo de las e-commerce para que vean que también ellos necesitan un blog. No quiero decir que sea indispensable pero sí sumamente necesario. Entonces empezaríamos directamente con una pregunta. si yo estoy en internet ¿por qué estoy? Con un comercialmente hablando porque quiero vender. Es decir ¿quieres vender en internet? Doy por hecho que la respuesta de aquí será que sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Ya tienen un e-commerce? ¿La tienen?